Buenas tardes. Bienvenido a la sesión número 21 de la Comisión Edilicia de Salud, Revención y Combate a las Adicciones, que se lleva de manera virtual el miércoles 10 de junio de 2020, siendo las 13.05 horas del día de ya mencionado. Vamos a hacer lo que es el orden del día. Voy a empezar con el registro de asistencia y declaración de coronado. Héctor Medina Robles, presente, servidor. Demetrio Tejeda Melano. Luz del Carmen Martín Franco, ella certificó. Blanquestela de la Torre Carvajal. Presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Sí, gracias. Habemos 3 de 5, por lo cual se declara el coron. Y vamos a ir con el siguiente orden del día. Si me lo permiten, voy a ser yo también el secretario relator y se integra el doctor Demetrio Tejeda. Comentarle que son buenos puntos, pero la inmensa mayoría son para conocimiento. Ok. Voy a dar los puntos. El punto número 3, petición por parte del doctor Jesús Trinidad Sánchez Félix, coordinador de área, región sanitaria, para que se autorice instalar la unidad móvil de esterilización canina y felina en el espacio ubicado por la calle Morelos, a un costado del cuartel de bomberos, donde el periodo 22 al 26 de junio del año en curso. Punto número 4, oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública, mediante el cual solicita información con respecto a la rehabilitación de las casas de salud existentes en este municipio. Perdón. Punto número 5, asunto en relación a la duncia ciudadana con respecto a la acumulación de llantas y proliferación de dengue. Punto número 6, turno de comunicaciones, iniciativas número 35, diagonal 2020, suscrito por la Secretaría General de este honorable ayuntamiento, del cual remite el acuerdo legislativo número 1209-62, diagonal 20, relacionado a supervisión de las medidas de prevención y contención de la propagación de COVID-19. Punto número 7, turno de comunicaciones, iniciativas número 34, 2020, del cual se remite el acuerdo legislativo número 1207-62, diagonal 20, a través del cual se exhorta a que se incluyan en los reglamentos municipales, sanciones para quienes se agreden a personal que elabora en instituciones de salud. Punto número 8, turno de comunicaciones, iniciativas número 33, diagonal 2020, entre el cual se remite el acuerdo legislativo número 1999, diagonal 62, diagonal 20, en donde se exhorta para que se incluyan en el reglamento municipales, sanciones para quienes se agredan a personal médico y o salud. Punto número 9, turno de comunicaciones, iniciativas número 32, diagonal 2020, en donde se remite el acuerdo legislativo 1193, diagonal 62, diagonal 20, para que se instalen mesas permanentes de trabajo, diálogo y coordinación con los directivos de los hospitales públicos de este municipio para la atención de la problemática derivada del COVID-19. Punto número 10, turno de comunicaciones, iniciativas número 31, diagonal 2020, en el cual se remite el acuerdo legislativo número 1160, 62, diagonal 20, a que se vigile el debido cumplimiento de las medidas sanitarias con el fin de prevenir la propagación del coronavirus. Punto número 11, turno de comunicaciones, iniciativas número 27, diagonal 2020, en el cual se remite el acuerdo legislativo número 12, diagonal 62, diagonal 20, para que se realicen las acciones necesarias de prevención y contención de contagio y propagación del coronavirus. Punto número 12, turno de comunicaciones, iniciativas número 38, diagonal 2020, en el cual se remite el acuerdo legislativo número 1214, diagonal 62, diagonal 20, para que se realice de manera continua la sanitaria de bienes de dominio público y de uso común. Punto número 13, turno de comunicaciones, iniciativas número 29, 2020, en el cual se remite el acuerdo legislativo número 1146, diagonal 62, diagonal 20, a través del cual se suelta para que se instalen los comunitarios de prevención en salud mental. Número número 14, asunto relacionado a la vulneración de personas, instituciones bancarias y de hijos de salud que esto conlleva. Punto número 15, puntos varios y punto número 16, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano o enciendo blanquita, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a pasar, les manifiesto que son varios puntos, pero la mayoría son de tipo informativo, porque no quiero quedarme con ellos, quiero que todos lo tengan presente. Es una petición del doctor Jesús Tiridad Sánchez. Él está pidiendo un espacio, que es a un lado del cuartel, a un costo del cuartel de bomberos, para hacer este, para hacer esta esterilización canina. El espacio ya está otorgado, ya se prestó por parte de Aztepa. Se había comentado que allí existe agua y existe la posibilidad de una contaminación. Entonces, se va a prestar un espacio a un lado de la unidad deportiva y que es a la vuelta de donde está el cuartel de bomberos. Entonces, esta es básicamente, para dar esa información, que el 22 al 26 de junio está programada una actividad para la esterilización canina y felina, en esas partes. Es básicamente, es de tipo informativo. Si tienen alguna duda al respecto, sí. Regidora Carmelita, sus amigos. Gracias, doctor. Pues nada más la sugerencia de que Comunicación Social lo haga saber por medio de las redes. Para que las personas acudan a esterilizar sus mascotas y, bueno, podamos de esta manera ir disminuyendo esta cantidad desordenada de perritos que hay en todo el municipio. Y, pues igual, habrá gente compasiva que quiera llevar a esterilizar algún perrito callejero que ubica en su colonia, que lo quiera llevar a esterilizar para que deje de proliferar este problema tan grande que son los perritos callejeros. Muy bien. Nada más eso, que se propague, pues, esta información. Sí, claro que sí, lo vamos a hacer. Yo me hago cargo para que mandase a la comunicación social y nos apoye a través de su conducto a la ciudadanía. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el de obras públicas. El Instituto Municipal de Planeación le pide una información a obras públicas relacionadas a las casas de salud. Entonces, el Instituto Municipal de Planeación, aunque sabemos que las casas de salud no pertenecen al ayuntamiento, sí nosotros tenemos que ver en dos aspectos. Primero, el apoyo económico que le damos a esas personas que trabajan en las casas de salud. Y el segundo, la responsabilidad del ayuntamiento en preservar la salud de la población. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos interencia indirecta en las casas de salud. Entonces, ya tenemos identificadas las casas de salud, ya tenemos identificadas qué necesidades tienen de mantenimiento. Y nomás para ser los de su conocimiento, es básicamente son ocho casas de salud que están en el municipio de Tepatical y sus delegaciones, donde están haciendo unas peticiones básicamente de mantenimiento. Entonces, nomás para que estén enterados, que voy a mandar esas peticiones a Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que a través de su conducto, ellos reúnen al Instituto Municipal de Planeación para hacer el proyecto para el siguiente año. Básicamente, esa es información. Es un tema de información. Sí, digamos. Gracias, doctor. Digo, igual es necesario, y pues dentro de las posibilidades, pues ya vemos que son gracias. Ok. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Las casas de salud que mencionan, ¿todas están en función? Todas están en función. Todas funcionan. O sea, ¿requiere nada más de mantenimiento para seguir funcionando? Me voy a permitir, es rápido. La cebadilla, imprimilización del techo, tanque de agua del baño, cortar maleza, pintura en general. Necesito el evitarero, puertas de los consultorios, imprimilización del techo, pintura en general, algunos vídeos quebrados. El Ramblás, pintura en general. Santa Cruz, imprimilización del techo, pintura en general, algunos vídeos quebrados. Ojo a agua de latillas, cambiar las puertas de ingreso, lámparas, imprimilización del techo, pintura en general. Lagunillas, no tiene baño, jugan de levamanos, imprimilización del techo, no hay energía eléctrica y pintura en general. Los servitos, imprimilización del techo, pintura en general. Y más a Ticlán, no hay energía eléctrica, imprimilización del techo y pintura en general. Nosotros traigo ya a la brevedad a desarrollo urbano y obra pública para a través en qué los podemos apoyar de forma inmediata y en qué se puede planear para el siguiente año. Doctor, una pregunta más. ¿Este tipo de obras no hay manera de que sean apoyadas por el ramo 33? Digo, por ser rurales, por ser casas de salud rurales. Están todas en comunidades rurales. Lo voy a turnar a desarrollo urbano y obra pública y con esa observación le damos a 33 y vamos a ver si a través de sus conductos nos pueden apoyar ellos. Es una pregunta que la desconoce. No, pues yo también desconozco, pero bueno, nada perdemos con preguntas. Lo voy a poner como una pregunta y una observación y una sugerencia. Muy bien, gracias doctor. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5. Asuntos en relación a la denuncia con respecto a la conversación de antacidengue. Me permito comentarles y pido disculpas o no, me voy a echarlo previamente. Se encuentra con nosotros el médico veterinario Ramón Navarro Barba, que es el jefe de ecología y medio ambiente. Bienvenido y muchas gracias Ramón. Ramón no está conectado, pero está junto conmigo. Ahorita le voy a dar el uso del micrófono. Por ahí hubo una denuncia ciudadana y un compañero regidor también me dijo saber sobre la acumulación de llantas en un lugar específico de Tepatikrán, el cual me permití haberlo, lo constaté y sí existen varias llantas. El problema principal que tenemos ahorita con esas llantas es la propagación de una enfermedad que ya no tarda en presentarse, ya está en Guadalajara y con la cercanía nos puede pegar a nosotros que es el dengue, por eso es la acumulación de agua contaminada y la profilación de mosquitos. Entonces nosotros tenemos que tomar acciones como municipio. Ya se han tomado unas acciones y quisiera, si ustedes me lo permiten, el uso de la voz al médico veterinario Ramón para que nos informe si están de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Ya tuvimos un acercamiento con el ciudadano dueño de ahí de la llantera y quedamos en el acuerdo que a brevedad va a retirar todas las llantas que están en la vía pública y se va a comprometer a no acumular más llantas ahí. En caso de que tenga necesidad de guardar alguna llanta, ya se le hicieron recomendaciones que las tenga bajo techo y en un lugar aislado donde no puedan ser ni un lugar propio para que pueda prenderla cualquier persona al paso o que sea cúmulo de agua para que también no se pueda hacer propagación del zancudo para evitar cualquier enfermedad como zika, dengo o chimpongu. Doctor, una pregunta, doctor Ramón. A mí o al doctor? Perdón, ¿a quién es la pregunta? Al doctor Ramón. Doctor Ramón, buenas tardes. Aprovechando su presencia en esta comisión, en caso de que las personas no hagan caso omiso a las recomendaciones, en este caso de su departamento de ecología, de retirar esas llantas porque el lugar que puede haber el doctor Medina no es el único lugar que existe con ese problema. Hay muchísimos lugares en Tepa y en el municipio con este problema. Se les hace la recomendación, la observación, y si no hacen caso, ¿qué procede? Se les va a generar multa. Se está haciendo un recorrido general ahorita a todas las llanteras, se les está dejando un oficio y posterior a él se les va a empezar a generar multas ya al que no acate las normas pues que se les están pidiendo por bien de la sociedad, porque es un bien para todos. Claro, claro, es la salud de todos, porque ahorita estamos muy asustados con el COVID, pero resulta que el dengue puede ser mucho más mortal. Puede haber muchos más casos que el mismo COVID que nos tiene ahorita tan asustados y la población se debe de concientizar, porque pues no solamente las llantas pueden ser causantes de esto. Toda la acumulación de agua puede provocar esto y la ciudadanía se debe de hacer consciente. Yo creo que también el municipio debe de lanzar anuncios en las redes, en la radio, para concientizar a toda la población de que podemos sufrir este problema también, ¿verdad? Y aprovecho también que lo tenemos en la comisión, doctor, para preguntarle, ¿los lotes baldíos también son un motivo de riesgo para la salud? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, mire, ahorita no nada más los lotes baldíos. Ahorita, como ya llovió fuerte, el río pasa a un segundo término. El río ya se lavó, se puede decir, ya se quitó los encharcamientos que había. Ahorita el mayor riesgo son, sobre todo, objetos que tenemos en casa, que puede ser desde un balde, un pinaco destapado, un vaso, los platos destiladeros de las macetas, todos esos recipientes que tenemos en casa, ahí es donde se está creando el zancudo. Al iniciar las lluvias, ya esos objetos tienen agua permanente, lo que esté en el exterior, y eso es lo que nos puede provocar el desarrollo de los zancudos. Ya no tanto el río, mucha gente dice el río, el río ya ahorita ya no es tiempo porque está corriente, y el no estar encharcado no permite que se esté desarrollando ahí el zancudo. Pero ahora sí, dentro de las casas, sobre todo azoteas, hasta un juguete de plástico que esté por ahí abandonado, arrinconado en algún sitio que le cae agua, eso es el espacio propio e idóneo para que se desarrolle el zancudo. Cualquier objeto, hasta una costilata. Claro. Mire, qué bueno que hace todas esas observaciones que parecen pequeñas e insignificantes y que pueden ser un poco de infección, un poco de enfermedad que puede ser mortal. A mí me gustaría, no sé, que se hiciera varios programas de radio en donde usted pudiera estar y pudiera explicar todas las precauciones que debemos de tomar desde las casas. No solamente el río y las llanteras. O sea, desde las casas. Todo eso que acaba de decir es muy importante de que los ciudadanos estemos conscientes. Pero déjenme insistir un poquito en los dotes baldíos. Los dotes baldíos también son motivo de riesgo para la salud. ya que, mire, los queman para no cortar la hierba y todo ese humo que producen es contaminación. Yo tengo varios reportes de domicilios específicos en donde me piden que reporte al ayuntamiento estos lotes que son motivo, fíjese bien, de que tiren basura, de que haya animales muertos. Han salido víboras de estos lotes baldíos. Queman la hierba para no cortarla, para no limpiar el lote. De veras son un dolor de cabeza para quienes viven al lado de un lote baldío. aparte de que son un nido de delincuentes. En las noches se esconden ahí entre la hierba a drogarse, a hacer maldades. Entonces, yo sé que usted es el encargado de tomar medidas en estos casos. ¿Qué se puede hacer ante la denuncia con domicilio y todo de este tipo de lotes? ¿No se puede sancionar de alguna manera? ¿No puede actuar el ayuntamiento para limpiar? En caso de que esté en otro país el dueño, pues que el ayuntamiento limpiara estos lotes porque son una verdadera punzada para muchísima gente. Sí, el primer paso que hacemos es investigar quién es el propietario. en Catastro nos apoyan a veces a darnos el dato, nada más que a veces nos encontramos que ese lote ya pasó a terceros y ahí es donde empiezan los problemas. Ya no es el dueño el que estaba o el que está registrado y actualmente ya no es el dueño y ya se pierde la secuencia de ver quién es el actual dueño. pero en algunos sí se ha podido llevar hasta ese punto y sí se ha logrado. En otros casos no porque se desplica quién es el actual dueño y también pues a veces no se puede ingresar. Necesitaríamos llevar una acta o una carta donde nos permitan ingresar porque es una propiedad privada. Entonces también ahí hay que ver la forma de cómo sustentarnos para poder ingresar a una propiedad que no sepa quién es el dueño porque al rato podemos ser llamados la atención o hasta sancionados por el hecho de entrar a una propiedad privada que sea abandonada porque en este caso pues está abandonada pero no deja de ser propiedad privada. Así es pero si esto es motivo de peligro para la población ¿algo se tendrá que hacer? Sí. O sea yo pienso que legalmente debe de existir algo que se pueda hacer. Aparte la mayoría de estos lotes yo me imagino que pagan predial yo me imagino entonces pues si están pagando el predial aunque ya no sea el titular el que aparecía al principio pues alguien debe de estar pagando el predial por lo tanto es de alguien y luego estamos hablando de lotes baldíos no de casas no de propiedades en donde se va a irrumpir una casa habitación una privacidad no este es un lote baldío que está causando muchísimo no es uno son cientos de lotes baldíos que están causando muchísimo daño yo pienso que ya como la ciudad que es Tepatitlán y la importancia que tiene en el estado yo pienso que debemos de tomar medidas muy concretas yo no digo que usemos ni la agresividad ni la violencia intentemos con el diálogo y yo creo que podemos convencer a las personas y si no es así pues que el ayuntamiento haga una limpieza no va a hacer ningún daño no va a tumbar ninguna pared ninguna puerta nada solamente hacer la limpieza este cada cierto tiempo es un favor quién cómo podrían molestarse por eso pues sí hay que ver la forma de cómo que se implante que se implante ya para que quede fijo y que se pueda hacer la ejecución con un costo adicional a la persona que vaya a pagar el predial que ahí se te limpió los des vas a claro claro pago por X porque es el único organismo donde pueda ver la cercanía con el titular o con el representante de ese predio definitivamente para que al llegar ahí se le pudiera hacer acreedor de esa limpieza o ese trabajo que se realizó en ese espacio que está abandonado sería lo más definitivamente muy bien pues hacer conciencia de que todos los ciudadanos tenemos derechos todos y nadie queremos que se nos violen esos derechos pero los derechos traen consigo obligaciones y por supuesto que si no cumplimos con nuestras obligaciones pues no podemos reclamar los derechos ¿están de acuerdo? van de la mano derechos y obligaciones y yo no cumplo mis obligaciones como reclamo mis derechos ¿sí? y eso en esto de los lotes baldíos es algo que se puede palpar se puede es muy muy un ejemplo muy muy palpable pues yo siento que si debemos de hacer algo porque cada año es el mismo problema yo estuve grabando la quemazón de la hierba de los lotes baldíos en pleno corazón de la ciudad ahí frente a la gloria y luego en otra calle que no me acuerdo cuál era en pleno Dilaramón eran las cuatro de la tarde y se estaban prendiendo eso era claro que era adere voluntariamente lo estaban prendiendo para limpiarlos pero la contaminación yo les mandé un video al grupo de regidores la contaminación era impresionante entonces yo digo que ya debemos de avanzar en este tipo de casos ya no debemos de ser como si fuéramos un pueblito pequeño que no tiene reglas que no tiene leyes bien definidas aquí somos una ciudad con un reglamento actualizado definido y que sobre todo la ley tanto del municipio como del estado la debemos de cumplir al pie de la ley y así es nomás es tomar acción y darle por el lado más seguro y le digo lo más seguro es por la cercanía con el propietario sería nada más los medios de catástrofe no hay otro bueno yo le haré llegar los domicilios doctor para que usted vea que es conveniente que aplica en cada caso le agradecemos gracias doctor muchas gracias agradecemos a doctor su presencia y su participación muchas gracias gracias se retira el señor Ramón Navarro seguimos con el siguiente en la orden del día el punto número 6 es iniciativa en el cual permite el acuerdo legislativo relacionado a supervisión de medidas de prevención y contención de la profesión del COVID-19 antes que proceda a comentar esto son varios temas que tienen relación y me voy a anticipar como es de su conocimiento existe un un comité de contingencia del ayuntamiento de Tepatizán donde vemos diferentes temas diferentes temas en cuanto a actividades que realiza cada dependencia pero todos relacionados al COVID-19 no vemos otro tipo de temas es que puro COVID-19 en ese comité de contingencia obviamente está la presidencia de la presidencia municipal se encuentra seguridad pública vialidad inspección y vigilancia padrón y licencias secretario general el área de jurídico protección civil y lo que es la comisión de salud entonces lo comento porque varios temas que vienen a continuación ya los hemos visto entonces este turno de comunicación que iniciativas que nos envía del punto número 6 es en relación a la supervisión de la medida de previsión y condición de la propagación del COVID-19 obviamente son acuerdos que manda la legislatura del gobierno del estado y nosotros lo manda a todos los municipios habrá municipios que algunas cosas no proceden otras que sí pero aquí lo voy a hacer lo voy a hacer práctico por ejemplo a nosotros nos instruye para que en la necesidad de que la ciudadanía que que en la medida de seguridad dictadas por las distintas autoridades hasta la pandemia del coronavirus de la ciudad o tú me asigno se analice en la realidad de otorgar apoyos a los demás desprotegidos mediante material de protección como cubrebocas en el activo material alimentos y demás apoyos que cada municipio pueda otorgar ante esta emergencia sanitaria de acuerdo a su disponibilidad de presupuesto legal y también nos dicen pues que que aprovechemos la concientización de la población mediante llamadas de atención que informen y aperciban adecuadamente proporcionando los elementos necesarios para la vida y protección de la población buscando generar confianza y tranquilidad respetando en todo momento los derechos de los ciudadanos de igual manera les ordena a los servidores públicos que aplican las medidas mencionadas abstenerse de realizar actos para la ley y en su caso se ejerza vigilancia y líneas de atención y caja por posibles conductas de uso o extorsión quiero pues manifestar que todos estos temas ya se han estado trabajando se los hago pues de su conocimiento y sobre todo para que quede asentado en esta comisión y si tienen alguna pregunta o duda con todos los sí regidor Camilita doctor pues sí definitivamente no debemos de bajar la guardia porque sabemos que ahorita está el más alto índice de contagio que se había tenido ¿verdad? entonces yo veo cuando voy en mi carro en la calle porque procuro ir en carro por no tener contacto con las personas por no pararme a saludar etcétera y yo veo muchísima gente ya muy relajada sin cubrebocas esa aglomeración que se está haciendo en el portal a causa del banco Banamix que pues no abre las sucursales creo que estaba cerrada hasta la sucursal de Arandas y apudían aquí o apuren eso es un riesgo enorme doctor para todo el municipio para que crezca los contagios en Tepatitlán el día de ayer era una verdadera feria ahí en el portal y había mucha gente que no traía cubrebocas que ya se cansó que no cree que le puede dar la enfermedad en fin no sé las razones pueden ser muchas pero yo digo que sí tenemos que seguir recomendando por medio de la autoridad que por lo menos se use cubrebocas yo pienso que disminuye en algo el riesgo esa aglomeración del banco yo no sé cómo se pudiera remediar la presidenta ya lo intentó y no ha tenido respuesta por parte del banco entonces yo yo sí sugiero que por medio de la autoridad de seguridad pública se siga recomendando a la población que traiga su cubrebocas no que se agrera ni pero que se recomiende por medio de la autoridad porque se los dice uno y no lo cree que la autoridad la seguridad pública sea quien esté indicando el uso del cubrebocas y que evite la aglomeración y bueno todas las recomendaciones que nos han venido haciendo desde que empezó este problema yo digo que no debemos de bajar la guardia ya llevamos muchos meses lo sabemos pero ahorita está más grave que hace dos meses que traían las patrullas anunciando por las calles ya paró todo eso y ahorita es cuando más se necesita no sé si usted esté de acuerdo doctor mire déjese dos comentarios muy oportunos el primero que estamos esperando desafortunadamente que los contagios aumenten sobre todo en el estado 37 casos en el municipio de Petoteclán y con dos fallecimientos en el estado el día de ayer fallecieron 15 personas ha habido 272 fallecimientos en el estado ha habido 14.053 fallecimientos en el país de los cuales de antier ayer fueron 596 o sea esto apenas a veces decía uno pues va a llegar va a llegar ya llegó y no se ha ido entonces nosotros estamos una predicción lo que es junio julio y agosto posiblemente vaya a aumentar los los contagios entonces estamos tomando acciones para evitarlos por otro lado tenemos una situación yo no tengo un problema una situación del comercio una situación de la economía entonces estamos buscando alternativas para que el comercio no se estrangule pero que al mismo tiempo no pongan riesgo la salud de la población eso es en cuanto a esta información en cuanto a los bancos tenemos un punto en instituciones bancarias pero me voy a adelantar usted ya dijo el nombre es Banamex por algún motivo protocolos o situaciones de ellos ellos cerraron los bancos que están alrededor del municipio de Tepatitlán y en el municipio de Tepatitlán una de las sucursales la cerró entonces estaba trabajando nada más con un solo banco y curiosamente nomás dos días lunes y martes el día de hoy que ya es miércoles ya por 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 algunas situaciones de presión y todo agentes ya abrieron otras sucursales en otros municipios todavía hay sucursales que están cerradas pero por ejemplo Jalos Tocitlán está abierta pero si San Miguel está cerrado ya van a Jalos ya no viene la Tepa entonces si San Julián está cerrado ya van a Jalos no viene la Tepa Arandas ya abrió y ya van a abrir toda la semana aunque nada más la sucursal aquí en Tepat todavía no pero ya fue el compromiso de que abrieran toda la semana y no solamente dos días entonces el día de hoy ya se vio la aglomeración muchísimo disminuyó bastante afortunadamente pero si seguimos insistiendo en eso se le ha brindado un apoyo por parte de seguridad pública y que quede claro no es su función pero hay una persona allá afuera del banco donde está apoyando para que guarden su sana distancia y al mismo tiempo vigila pues porque hay gente que saca efectivo y de alguna manera los están apoyando también ya se está trabajando en ese punto muchas gracias vamos a pasar vamos a pasar al siguiente punto casi todos son similares y hay cosas afortunadamente Tepatitlán tiene muchas de las iniciativas y es otro es que hace a los 125 ayuntamientos Tepatitlán ya los tiene y aquí viene otro que es es el donde están pidiendo que se incluyan en el reglamento municipal sanciones para que se agredan a personal que elabora instituciones y se estudia al personal de seguridad pública a que presten ayuda pronta y estérita en estos casos lo aclariré para su atención y seguimiento afortunadamente en otros países reconocen el gremio médico y el sector salud el sector salud implica también enfermeras camilleros gente de recepción personal que hace el aseo y curiosamente en un país como el de nosotros los agreden entonces eso ya está contemplado que existan cierto tipo de acciones legales para esas personas que agreden afortunadamente en Tepatitlán no hemos tenido esa situación pero sí aclarar que también nos reunimos en ocasiones hacemos lo menos posible con seguridad pública y con los de la Guardia Nacional entonces la Guardia Nacional tiene instrucciones a nivel hospitalario sobre todo la Secretaría de Salud o el Seguro Social hay algún tipo de agresión personal de salud ellos van a actuar en consecuencia inclusive ellos tienen guardias en el Seguro Social pero la guardia es con la finalidad de resguardar el local resguardando a su persona entonces de alguna manera estamos trabajando también en eso para que el personal de salud no sea agredido físicamente Muy bien doctor ninguna pregunta en este punto voy a pasar al que sigue Muy bien El siguiente punto es similar nada más que esto lo envían en conjunto con el síndico y presidente de la Comisión de Reglamento y Vigilancia están pidiendo exactamente lo mismo que incluyen en los reglamentos municipales para que generen la persona médico de salud lo anterior para coordinarlo entonces aquí lo que voy a hacer voy a mandar este turno de comunicación iniciativa al síndico para que a través de la Comisión de Reglamento y Vigilancia ellos trabajen en algún reglamento si haya que aumentarlo o perfeccionarlo se supone que el reglamento ya existe pero si hay que hacer algo más lo vamos a realizar ¿en de acuerdo? ese es el punto de punto número 8 voy a pasar al siguiente punto que es el 9 también nos están pidiendo todo va relacionado con el COVID que instale más permanente de trabajo diálogo y coordinación con los directivos de los hospitales públicos del municipio para la atención de la problemática derivada del coronavirus aquí se entiende por los hospitales públicos dos el seguro social hospital regional de zona 21 y el hospital regional de Tepatitlán los dos son hospitales regionales que atienden pacientes de varios municipios si hemos estado en contacto con ellos existe a través del colegio médico existe reuniones donde donde vienen va seguridad pública va la guardia nacional va a protección civil van los hospitales privados van los hospitales públicos y va obviamente la presencia municipal y coordinados por el colegio médico entonces de alguna manera hemos tenido coordinación con ellos y estamos ahí trabajando en este punto también no sé si tienen alguna duda alguna pregunta frente a este punto si no es así pasamos al siguiente punto este todo va relacionado donde un asunto para que se vigile el debido cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir la preparación de coronavirus anterior para seguir revisando que se acaten las indicaciones esto también cuáles son las indicaciones por lo que ya sabemos mantenerte en casa este cuando estornudes este te hacer estornudar tienes que hacerlo de una manera adecuada permanecer en casa pues usar cubrebocas usar gel antibacterial usar este filtros sanitarios utilizar tubules sanitarios en ciertas áreas eso es lo que nos están pidiendo tener donde lavarse las manos y en su defecto tener gel antibacterial y tener también este papel desechable entonces son cuestiones que tiene que ser tanto el gobierno municipal como el comercio y a nosotros nos toca vigilar que eso se lleve a cabo situación que también lo estamos realizando a través de la de la inspección y vigilancia ¿ok? este fue el punto número 10 si no tiene en relación a este punto si no hay ninguna pregunta en relación a este punto voy a pasar al punto número 11 si están de acuerdo esto es otro es otro es otro también del Congreso del Estado para que se dicen acciones necesarias para prevención y condición de contagio y protección de coronavirus ¿sí? esto es todo va va relacionado aquí nos dicen la historia de cómo empezó el coronavirus igual nos siguen nos siguen pidiendo pues que se sigan haciendo las acciones que nosotros como municipio ya estamos realizando para disminuir para mitigar para limitar el coronavirus en la región de Tepatilcán esto es un asunto para los 125 municipios creemos que nuestro municipio está trabajando sabemos que la propagación puede ir aumentando pero tratamos pues de de contenerla ojalá y no lleguen más casos pero uno de los propósitos era que si llegaran casos que no llegaran todos al mismo tiempo ya que pudieran estrangular los servicios de salud entonces de alguna manera estamos si no controlando cuando menos limitando el daño y es básicamente si se refiere este proyecto y si me lo permiten voy a pasar al siguiente punto es el número 12 este nos están pidiendo que como municipio apoyemos la sanitización de bienes de dominio público y de uso común para mitigar los efectos de la preparación del coronavirus ¿qué estamos haciendo como municipio? primero las delegaciones ya tienen su termo nebulizador cada delegación tiene el suyo y cada delegación está realizando las acciones de sanitización en cada delegación en Tepatitlán lo están realizando servicios generales lo están realizando protección civil lo están realizando aseo público ¿en qué áreas? en áreas de uso común o inclusive en algunas áreas como es el CENJURE donde le pidieron el apoyo y cerca del CENJURE están los los jueces municipales y todo eso se está apoyando pero aparte Seguridad Pública tiene su propia termo nebulizador ellos hacen lo suyo realidad también tienen su termo nebulizador entonces ellos en forma personal en cada departamento lo hacen y aquí en lo que está en la oficina del ayuntamiento lo hace lo hace protección civil entonces ya tienen ellos su coordinación aquí le toca a cada quien hacer su sus acciones de de sanitización para disminuir la propagación del coronavírus ¿sí? no sé si hay alguna pregunta al respecto ok pasamos al siguiente punto que es el de la es un punto completamente diferente que es hay un estoto a los 125 municipios para que se instalen módulos comunitarios de atención en salud mental en apego a lo dispuesto por la ley de salud mental para el estado de Jalisco ¿sí? aquí nomás comentar que Tepatitlán tiene centros de salud tiene este dentro del centro de salud tiene su consultor de salud mental el hospital regional tiene su centro de salud y se está haciendo un área de salud mental anexo al hospital regional que va a ser dependiente de la Secretaría de Salud entonces de alguna manera este punto nosotros lo tenemos ya instalado tenemos también el Comité Municipal de Salud donde se ve mucho lo que es la salud mental de la población entonces yo puedo decirles públicamente que este punto lo tenemos solventado porque se está trabajando desde administraciones anteriores en la salud mental de la población desde Madrid no sé si hay alguna pregunta al respecto asunto el paso al siguiente punto que es el punto número 14 asunto relacionado a la aglomeración de personas instituciones infantiles y riesgos de salud que esto conlleva no nos es desconocido que el problema principal para contraer el coronavirus es la aglomeración entonces nosotros como institución bancaria estamos promoviendo para que haya aglomeraciones y esto hace que haya más contagios de coronavirus ya se hizo exhorto ya se hizo invitación ya se hizo una una infracción ya se habló con las autoridades que correspondan voy a ser específico con Banamex este ya el día de hoy parece que ya hubo un cambio esperemos que esto continúe de todos mi propuesta era que si usted lo dice como comisión de salud que exhortar ya sea político y exhortar a la presidencia municipal que si esto sigue se tomen acciones más efectivas habíamos contemplado la posibilidad de cerrar la institución bancaria porque procede sin embargo esto sería una situación que no es adecuada en este momento porque se lesionaría la economía de la población entonces lo ya lo manifestamos también cabe hacer lo público que hubo también presión por parte de algunos industriales por parte de algunos empresarios de aquí de Tepatitán directamente a Banamex y parece que ya hubo un eco y ya hay respuesta esperemos que no se vuelva a juntar la gente la poca gente que exista bueno de alguna manera está contemplado que guarden su sana distancia y con su cubrebocas es un punto que ya se está trabajando pasamos al siguiente punto que es el punto número 15 que son puntos varios yo tengo un punto varios no sé si ustedes tengan puntos varios regidora carmelita regidora blanquita no adelante doctor compártanelo ok muchas gracias adelante gracias existe la disponibilidad de pruebas rápidas para detección del coronavirus estos se encuentran en el centro de salud si ustedes tienen alguna persona dentro del municipio de Tepatitán que esté sospechoso o personas que haya estado alrededor de una persona sospechosa le podemos hacer las pruebas las pruebas rápidas les pongo el contexto durante seis semanas un día a la semana le van a estar entregando al centro de salud un kit con pruebas rápidas esto no significa que nomás un día a la semana se van a hacer las pruebas se van a hacer durante toda la semana de lunes a viernes este este es una estas pruebas rápidas este son para es una muestra de sangre y vamos a detectar una dos este dos antipuerpos que son la IgG y la IgM no son concluyentes si salen negativos que bueno pero si salen positivos existe la posibilidad de una infección cuando sale positivo es que hay una infección pero no es específica para coronavirus esto significa que tendrías que hacerle ya en forma posterior otra prueba otra prueba que es la PCR ¿sí? entonces ahí sí sería con el sopo entonces nomás para que tengan el conocimiento este se va a hacer también el conocimiento de la población para que si existen casos sospechosos obviamente todo se hace con con un reglamento se hace con con ciertos cuidados no nomás llegar y me la hagas no sé la persona que lo hace pues va a estar este protegida la persona que va a hacérselo pues tiene que reunir ciertas condiciones y se van a estar realizando entonces nomás para hacerle su conocimiento que a partir de ya tenemos en existencia o tienen en existencia en la región sanitaria a través del centro de salud de este patitán pruebas rápidas para la infección oportuna de anticuerpos para coronavirus muy bien no se tengan otro punto barrio no no doctor muchas gracias por la información cualquier cosa doctor en el caso de esa situación ¿nos podemos comunicar con usted? sí con todo gusto yo puedo hacer el enlace y yo me comunico directamente con el centro de salud para evitar que vaya gente ¿sí me explico? ¿qué significa evitar que vaya gente? pues si yo estoy contaminado voy a ir pero voy a ir en ciertas condiciones para evitar que si soy positivo pues propagar en el centro de salud a la gente que va a consulta a otros asuntos a lo mejor me la toman arriba del cargo a lo mejor me la toman en una parte aislada es cosa de contactarnos y ya inclusive se puede dar una cita ¿sí? y con todo gusto ¿eh? no sé si tengo otra pregunta gracias doctor muy bien doctor si no si no este si no hay otro punto pasamos al punto siguiente que es la clausura ¿sí? este de Quidora Camilita me voy a decir la hora porque no la tengo la hora por todo no escuché 13.59 muchas veces siendo las 13.59 vamos por terminada la sesión número 21 en forma virtual de la Comisión de Salud Prevención y Combate a las Adicciones agradecerles su participación su presencia y su apoyo que sea en forma virtual muchas gracias y que tengan buena tarde gracias doctor gracias gracias doctor hasta luego Blanquita